No me... Pelota alarga, vino para Gigliotti, lo tiene, está en primero, viene, gol, gol Gol De Nacional Gigliotti, el Puba, el Puba, el Puba El Puba Gigliotti, la pelota, alarga, la cruza notable, el argentino, el goleador tricolor Y Nacional pega primero, apenas 5 minutos de comenzado el fútbol En el día de su cumpleaños, el Puba Gigliotti, gana el bolso, gana Nacional, Nacional 1 Notable, pase de Carvalho, metió el cuerpo, Gigliotti, Nacional 1, defensor esporting 0 Fútbol Centenario Radio Centenario Centenario es tu radio Defensor que había conseguido la posición por un mal piboteo de Gigliotti Primero que nada Carvalho, el pase que le pone para que el argentino lo dure y la cruce y no pudo hacer nada El golero defensor, 5 minutos, gol clave del argentino Nacional fue a buscar a esto, a un goleador y apareció el argentino, Gigliotti Corner, que va a tomar el equipo tricolor, va a llegar Otorvin, van varios hombres a buscar arriba, va a llegar el número 10 Está ganando Nacional en 32 minutos, subo tiempo 1 a 0, va a llegar el número 10, viene Otorvin, va a venir el centro, otra vez para Zavala Misma jugada, Zavala toca al medio, le va a quedar a Cándido, Cándido la bajó derecha, tira la segunda, gol, 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 de Nacional, Cándido Cuando Defensor fue y fue y fue durante todo el partido, tuvo 9, 10 situaciones de gol, Rochette fue figura, pelotas que dieron en los palos Nacional que no podía con Defensor, que era más, que era mucho más que Nacional, ya lo habían dicho los compañeros Un equipo grande no le puede dar esta ventaja, se la dieron, jugada preparada, tocaron para Zavala de Otorvin, Zavala al medio, jugó para Cándido Cándido la bajó con derecha y con zurda, cruzó el remate de afuera del área, 25 metros Para poner el segundo, para prácticamente liquidar el partido Y como dice Baurito, como dice Baurito, pim, pum, pam, leña pa y carbón, gana Nacional, Nacional 2 Defensor Sporting 0 Fútbol Centenario Me pareció Cándido, ¿no? Ese lateral que la verdad había tenido un pésimo partido Pero en una jugada de pizarrón, pateó de afuera del área y se la mandó a guardar al golero de Defensor No merecía Nacional hacer el gol, pero lo hace en el momento justo y Nacional seguramente se lleven los tres puntos Gol de partido liquidado, es lo que pasa cuando tenés tantas chances frente a un grande y no las convertís En cuanto al gol fue un golazo, porque fueron dos toques realmente muy precisos y a la velocidad justa Y también a la velocidad justa fue el control orientado de Camilo Cándido con un tiro realmente muy preciso Pegadito al palo, un gran gol de Nacional que ha tenido un muy mal partido Pero así todo, sentencia estos tres puntos que se van a llevar desde Punta Carretas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!